Los jaliscienses establecieron en 2017 un nuevo récord de solicitudes de información pública, con 76.027% más que un año atrás. El 74% de las solicitudes fueron respondidas en tiempo y forma por los sujetos obligados. En el 17% se negó la información y un 9% hizo la solicitud ante una autoridad diferente a la competente. Estas cifras se derivan del informe de actividades de la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero, quien reconoció que todavía hay renuencia a cumplir la ley. Cada vez más, personas acuden y recurren al ITEI a conocer y utilizar su derecho a la información. Las exigencias que los sujetos obligados entreguen y publiquen información se incrementan progresivamente y gradualmente. Exhibiendo también las carencias y omisiones a las que algunos continúan resistiéndose, porque existe esta resistencia al cambio institucional. A la par se incrementó la carga de trabajo del Pleno del ITEI, el cual emitió el año pasado 1.748 resoluciones, 71% más que en 2016. El 95% de los casos corresponden a recursos de revisión. El 4% a recursos de transparencia. Y el 1% fueron en materia de protección de datos personales. En 119 se determinaron medidas de apremio y sanciones. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz acudió al informe de Cintia Cantero que se realizó en el Teatro de Goyado. Reconoció que están bajo la lupa ciudadana. El 2017 marcó una cifra histórica. Fue el año que más solicitudes de información se recibieron, arriba de 76.000, casi un tercio más que en el año 2016. No dudo que esta tendencia se mantenga a la alza. Es gratificante comprobar que la gente quiere estar más al tanto del trabajo de sus autoridades. El ITEI verificó el año pasado a 161 sujetos obligados y el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia del Estado fue del 75%. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.